Sí, me estaba charlando un poquito la semana pasada Bueno, hoy nos encontramos en una situación más o menos actual Tenemos el total de las conexiones Digamos, entre los dos sectores que están ya habilitados Que es el Barrio Sur Un sector, el Barrio Sur Y un sector sobre San Vicente Tenemos un total de 100 conexiones ya terminadas O sea, hoy la gente perdió y reñigo un poquito Porque el trámite es un poco largo Porque tienen que tramitar tanto la Municipalidad como el Seyal Va a ser que un poco reniegan con esta cuestión Pero bueno, son cuestiones para que quede realmente bien Y que quede todo bien la conexión legalmente, digamos ¿Por qué? Porque tenemos otros 50 casos, digamos Que tenemos ahí dando vuelta, que han iniciado los trámites De los cuales tal vez 40 deducimos que ya puedan estar usando el servicio Y no han terminado de completar la tramitación Por lo cual queda una conexión ilegal Lo cual nosotros ya estamos preparando Ya tenemos preparado unas notificaciones Con las cuales se les va a hacer llegar la gente Para invitarlos a que vengan a terminar el trámite que han iniciado Y puedan regularizar su situación de la conexión Digamos, que quede una conexión como corresponde legalmente Bueno, si no después, evidentemente nosotros en primera instancia Vamos a hacer una invitación formal Por ser las primeras, que la gente tiene desconocimiento O no le quedó claro la forma del trámite Como para que se llegue nuevamente para completar su trámite Antes de tomar otras medidas Para que se conecten legalmente Y que sería cortar algún suministro O bloquear el desagüe de la cloaca, digamos Pero bueno, no queremos llegar a eso Sino que queremos primero ir de a poquito Y invitando a la gente que venga de buena manera Terminar de completar el trámite que ha iniciado Es Juanpi, perdón, si no entiendo mal Me está diciendo de que hay, digamos De acuerdo al tiempo que ya está el servicio en funcionamiento Hay pocos adherentes Por ahí por falta de información O falta algo de lo que vos acabas de comentar Pero me está diciendo que hay adherentes Que ilegalmente se están adhiriendo al servicio O no, o cómo es O sea, nosotros deducimos que quedan de forma irregular Ilegalmente por la mayoría Yo creo que por desconocimiento O sea, el tema es que nosotros queremos agilizar El proceso del anular el pozo y la cámara séptica Y el conectarse a la casa No queremos que se queden dos o tres días Sin ese servicio Sin poder usar el baño Ni poder bañarse Entonces, bueno Se conectan directamente a la cloaca en el mismo día Y a posterior Va y se le hace la certificación final en la casa Y bueno, y muchos Como ya se conectan Piensan que ahí termina el trámite Y no terminan llamando al arquitecto Bueno, que en este momento es Rodrigo Santino Quien se encarga de hacer la certificación Y les da el final de obra Muchos les falta ese trámite Entonces no termina estando asentado el trámite completo acá Ni tampoco en la señal La pregunta que hay Que hacían el otro día en la radio Era la siguiente, ¿no? Es decir, uno contrata un albañil Pero también si uno quiere el frentista mismo La puede hacer Pero siempre y cuando haga esto Que son los pasos legales Ir a la cooperativa Venir al municipio Y hacer el trabajo Y después llamar para la certificación Exactamente Ese es el procedimiento O sea Nosotros en principio Antes que empezaron las primeras conexiones Dimos una charla en la señal A donde se acercó mucha gente De la obra Digamos, albañiles, plomeros y demás Que toda persona puede hacer la conexión Digamos, no es que es excluyente Si un dueño de la casa Quiere hacer la conexión el mismo La puede hacer Total, de todas maneras La obra va y se verifica O sea, no hay problema Digamos, si alguno no puede afrontar El costo de pagar un plomero Lo mejor Bueno, lo puede hacer con un amigo El mismo No es una instalación complicada En la mayoría de los casos Hay casos que, bueno Pueden tener mayor o menor complejidad Son todos casos distintos Pero El dueño de la casa Si quisiese Podría hacer su conexión Particular, digamos Si se da maña con la pala Lo puede hacer No hay inconveniente, digamos Juan Pablo Hay calles que por ahí Todavía no se han adherido al sistema Por ahí Por dudas Por desconocimiento O porque cree que el servicio La red todavía no está abierta para todos Si la red está abierta Para toda la gente ¿Dónde pasa el caño por el frente? Claro, exactamente El otro día charlamos un poquito de este tema Nosotros cuando el año pasado Cuando se hace la inauguración En el Barrio Sur Fue donde más rápido Se nos dispararon las conexiones O sea, llegó un momento Donde teníamos prácticamente 95 conexiones en el Barrio Sur Y teníamos 5 en la parte de las ranas Y el San Vicente Como hablábamos la semana pasada O sea, entonces como que También lo que queremos decir Y aclarar Que tanto en la Barrio de las ranas Como en San Vicente Donde les ha pasado El caño Que le han enterrado El caño al frente de la casa Por la calle Ya tienen disponibilidad El servicio Toda persona que tiene el caño Enterrado en la calle Al frente de la casa Se puede conectar al servicio Porque ya está funcionando Es decir Y esto por último De que todavía Faltaría más adherente De acuerdo A la cantidad Frentista Que ustedes tienen en carpeta Sí, de todas maneras Nosotros teníamos una idea Que iban a arrancar Unas 3, 4 conexiones Diarias Más o menos Lo cual En diciembre Y en mediados de enero Se nos dieron un poquito más Se nos dieron 7, 8 por día Y a lo mejor Hoy ya estamos con un poco menos Estamos con 2 conexiones hoy La verdad No venimos mal Digamos Con la cantidad de conexiones Estamos más o menos Con la idea Más o menos Que nosotros Creíamos Que iba a ser Lo que sí Me llamaba la atención Es que había Mucha cantidad En el barrio sur Conectados Y muy, muy poquitas En el barrio San Vicente Y las ranas O sea, como que Tenía miedo Como que había Me parecía Como que había Desinformación Sobre los vecinos De este sector Del pueblo O sea, entonces De esta manera Llegar a todos ellos Con este mensaje Que bueno Que los que se les han pasado Los caños Frente de la casa Tienen el servicio disponible Que se pueden conectar Cuando quieran Y le van a empezar A salir los afluentes Y se van a empezar a ir O sea Están totalmente disponibles Y se van a empezar a ir Y se van a empezar a ir